Lo guardo en mi corazón, Marcos Ginochio, ganador de «Gran Hermano». El salteño arrasó en la votación telefónica con más del 70% de los votos frente a Nacho. El fenómeno «Gran Hermano» volvió más vivo que nunca y esta edición 2023, que consagró a Marcos Ginochio como ganador, coronó con una emotiva final que llegó a los 30 puntos de rating. Con una tribuna extendida desde la puerta del canal y con capacidad para más de mil personas, se llevó adelante la emisión final del reality que dejó a Nacho Castañares en segundo lugar y a Julieta Pollo en tercer puesto. Bajo una diferencia abismal, más del 70% de los 8 millones de votos, el oriundo de Salta Capital, conocido con el apodo de «primo», se alzó con el primer puesto y una emoción que inundó el estudio donde lo esperaban amigos, familiares y ex «hermanitos» del popular ciclo de Telefe. Todas las expectativas que tuve acá, las cumplí. «Vi a mi papá con los ojos llorosos decirme que estaba orgulloso de mí, a mi mamá, feliz, a mi hermana venirse de Francia y a mi hermano, de Estados Unidos. Este recorrido lo voy a guardar siempre en mi memoria y mi corazón», dijo el gran ganador, minutos antes de alzarse con el premio de 15 millones de pesos, más un extra de más de 4 millones, y una vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!